Muchas gracias por la invitación. Yo iba a hacer una pequeña presentación de Luis Peña Gancheri, para los que no le conocéis, que yo soy un parque de hecho, así que yo haré una presentación un poco más corta. Luis Peña Gancheri estudia arquitectura en Madrid, se licencia en el 59, y todavía sin haber acabado la carrera, hace una de las obras por las que fue más conocido, que es la Torre Vistalegre en Zaraoz, en colaboración con Juan Manuel Enzío. Este edificio, que empieza con un alegato a favor de algunos principios de las vanguardias, lo abandonó para convertirse en el principal representante vasco de lo que se ha llamado el regionalismo crítico. Un poco obras como Las Virinas y Parravirre, o Aisichu, que vemos aquí, o Imanolena, que están en Motrico, son un poco obras de referencia en este sentido. Luis Peña Gancheri, también es un conocido como constructor de espacios públicos. Su primera obra de espacio público es la Plaza de la Trinidad, del año 62, en Donosti. La obra, pues su obra seguramente cumbre, más conocida es la Plaza del Tenis, antes a la de las esculturas de Eduardo Chiguida, y por supuesto la Plaza de los Fueros, que los que se os de Vitoria conoceréis, también en colaboración con Eduardo Chiguida. Pone un poco de una obra más moderna, que es la España Industrial en Barcelona, del año 85, con el que recibe el premio FARC. Fue profesor en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, y también fundador de la Escuela de Arquitectura de Donosti, del País Vasco. Y ya entro un poco en la iglesia de San Francisco, que es un poco lo que nos ha traído aquí. Hacía una pequeña introducción, que yo creo que seguro que Unai nos va a contar mucho mejor, pero bueno, para poner un poco en contexto, en los años 50, a raíz de un fuerte proceso de industrialización, una auditoria que tenía un aspecto parecido a este, empieza a crecer por la inmigración que recibe, y en el año 1944, Julián y Miguel Arraig plantean este proyecto, este anteproyecto de Ensanche, que servirá de base para el Plan General de Editoria, bueno, del 56, que, bueno, como se aprobó la ley del suelo, no llegó a completarse, y se aprobó definitivamente en el año 63. En el año 65, un poco a raíz del Plan General de Organización Urbana del 63, empiezan a realizarse una serie de planes parciales, y Luis Peña, en ese año, está trabajando en el Plan Parcial del Plan 15, que es un polígono al norte de Vitoria, y que viene a recoger estas necesidades de vivienda principalmente, y prevé un espacio para la iglesia, dentro de los propietarios de los terrenos, estaban las madres soblatas, y desde el obispado le encarga a Luis Peña, que era un reconocido agnóstico, pues le encarga el proyecto de la parroquia. El programa que plantean desde el principio es bastante inundador, porque lo que plantean realmente es un espacio polivalente, un espacio que dé respuesta precisamente a ese encarecimiento de los solares, a la falta de sacerdotes, a la necesaria incorporación de seglares, y lo que busca es un mayor aprovechamiento y rendimiento del espacio. La iglesia, lo mismo que en el campo de las viviendas estaba planteando el salón comedor, o la cocina comedor, espacios polivalentes, la iglesia piensa, bueno, vamos a hacer un templo que permita otra serie de usos, uso de teatro, para música, el espacio que plantean la idea desde el principio, es realmente un espacio interior, pero que tiene vocación de ser exterior. Es un espacio cuadrado, perfectamente cuadrado, con un gran gubernario en el centro, que da este espacio, bueno, pues que es, quien piensa un poco como la plaza nueva del arquitecto vitoriano, la vida, es una plaza con unos soportales alrededor, esta pieza que recorre todo el lateral, se ven un poco los soportales, y en esos soportales estarían las aulas de la iglesia, las aulas de enseñanza, que se organizan en estos pasillos que vemos aquí, perdón un poquito, en pasar, que recorren todo este lateral. La organización de la iglesia, un poco más, bueno, pues, en el funcionamiento religioso, al que tenía que dar servicio también, está organizada toda ella en este eje, en esta diagonal, que es donde se sitúan las dos entradas, que están en lados opuestos, donde se sitúa el coro, que da un poco, que hace el fondo de lo que es el altar, de la iglesia, y a los dos lados, situaría unos espacios vacíos, un poco de uso abierto, en principio, ¿no? debajo de este graderío, como detrás de esta pieza, coloca lo que le llaman la papilla del Santísimo, ¿no? es un espacio que es este, que tiene un pequeño altar, a este lado, y que tiene el sagrario, que se ve desde un lado, y desde el otro, ¿no? Hace un poco de puerta, entre estos dos espacios, y permite que sean un poco, tengan la posibilidad de utilizarse, simultáneamente. Esa es la idea, que con una puerta, pudiera cerrarse, y ser de manera independiente. Y un poco, alrededor de este altar, se coloca, el elemento de la pila bautismal, y lo que vemos aquí, que son, un poco a los dos lados, unos espacios también muy especiales, para, bueno, muy años 70, ¿no? Que son unos, unos confesionarios comunitarios, ¿no? Teniendo una parte como más, bueno, pues para confesiones personales, más convencionales, y una parte de confesión comunitaria, ¿no? Aquí, también traigo un poco esta foto, porque hace un poco, gracias a este, este tema de colocar, incluso, una iluminación de farolas, ¿no? un interior, ¿no? Con esta voluntad, de que sea una plaza, ¿no? Exterior, aunque, aunque es interior, ¿no? Con esta, idea. Y esto sería, un poco desde fuera, el aspecto de, de los confesionarios, eh, comunitarios, ¿no? A ver si pasa. Vale. En el, en el otro extremo del eje, tenemos una pieza, que es, que es también especial, que es lo que es la sacristía, ¿no? Que también, eh, es un poco, una, un tema como muy teatral, ¿no? El, el sacerdote, se cambia en la sacristía, y atraviesa un poco, eh, ¿no? Todo el público, para llegar al altar, eh, hacer un poco, la representación, ¿no? Bueno, un poco, por entrar mínimamente en materiales, la iglesia está resuelta, como veis, en hormigón, con estructura metálica, en la, bueno, el interior de la cubierta es de cerámica, de material cerámico, y, eh, por fuera, está resuelta, bueno, como de manera bastante rotunda, casi como una manzana, ¿no? Es una, casi una, una cubierta, ¿no? De, de pizarra, que hace una única pieza, no existe elemento, perdón, de, 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 de campanario, ¿no? El de cernario, hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Aquí casi no la veis, pero bueno, existe aquí una cruz abajo, y una cruz arriba, ¿no? Que hace un poco de, de campanario, y esto, eh, todo lo que explica, desde, desde fuera. Estaba además, en su momento, rodeada de, de un foso de agua, que luego, luego se cerró más tarde, que se interrumpía, para dar lugar a estas, eh, dos entradas, y, bueno, yo, no, no voy a, contar mucho más, de, de, de la iglesia, eh, que ya un poco, bueno, como reflexión, o como cierre, eh, sí que quería decir un poco, bueno, pues que este carácter polivalente, y abierto a diferentes usos, ¿no? La fuerte relación de, de las bases de la iglesia de Vitoria, con la lucha obrera, y con su implantación en el barrio, ¿no? Permiten la realización de reuniones y asambleas obreras en esta parroquia, que es lo que da lugar un poco al, bueno, a la asamblea del 3 de marzo del 76, y a los sucesos un poco que nos traen aquí, ¿no? que traen, eh, como, como conclusión estas jornadas que pretendéis plantear. Y, bueno, yo creo que igual ya, más en el debate, entramos en otras consideraciones. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aegis. Aplausos. Aplausos.